El motivo es que mi hijo estaba preso, tenía un año casi preso, supuestamente que por violación. Cuando todo es mentira y todas las pruebas están ahí, que no hay ninguna violación. Hoy en el juicio de fondo le cantaron cinco años, pero a mí es que el abogado se vendió. Porque ellos no me dejaron traer los testigos. Yo tenía testigos, la madre de la otra niña, porque ellos no pudieron con la otra niña, buscaron otra niña y la obligaron, porque ella vino incluso, la trajeron sin consentimiento de ella. Obligarla a decir, no sé qué fue lo que dijo, que la tocaba. Cuando todo era mentira también. Y no me permitieron traer, yo le dije al abogado la semana pasada, el viernes, que trajera a la mamá, que ella dijo que iba a venir al palacio, que ella venía a hablar. Que todo era mentira, ella iba a hablar. También tengo testigos de que mi hijo tiene como once años viviendo aquí. Eso pasó en el campo hace ocho años. Que no pasó nada, porque tampoco hay pruebas, porque no hay ninguna violación, no hay de toque, de nada, tampoco. Y el abogado, yo le dije que trajera a la mamá de la otra niña. Y él me dijo que no hacía falta traerla. Y también le dije que tenía testigos, más testigos también, de los años que tiene mi hijo viviendo aquí. Y no me permitieron traer los testigos, y dijo que no hacían falta. Y a mi hijo le cantaron cinco años siendo inocente. ¿Cómo se llamaba su hijo? Sí, Andrés Ortiz. ¿Cómo se llamaba su hijo? 29, ya cumple 30, ¿no? No, y trabajaba. Trabajito cuando encontraba trabajo, trabajo en un centro de internet una vez. Porque duró seis años viviendo con el señor que le dio posada en su casa, seis años viviendo con el señor que mataron. Y ahí fue testigo de esa muerte, dos muchachos. Ese señor lo mataron, dos muchachos que eran de la capital, y ellos están presos. Y ahí fue testigo de ellos, porque él no estaba en ese día ahí, pero estaba trabajando en una bomba de gasolina. Cuando él lo llamó y no cogía su teléfono, no cogía teléfono, ni estaba preocupado. Dice, raro que no coge su teléfono, yo voy ahí a ver, porque como él sabía que habían dos chamaquitos que estaban viviendo allá, teniendo semanas viviendo allá. Él se lo encontró raro. Y fue cuando él fue, él lo encontró, y llamó a la policía. Y a la policía le callan atrás, agarran los muchachos, ellos eran menores. Y él tenía seis años viviendo ahí, allá. ¿En qué edad vivía? Él vivía aquí, antes de salir a la libertad, por aquí por la, por el Madrigal, o la Pangola, y por aquí frente a la Fortuna, antes de salir a la libertad, estaba viviendo. ¿Para ser un preso? Pero está en el adultado. Bueno, que es una injusticia lo que hicieron, condenar a mi hijo a cinco años sin haber hecho nada, porque están todas las pruebas. Y que el abogado no me permitió los testigos. Él se vendió también, porque él mismo me dijo a mí que ellos le habían ofrecido dinero. Y que él dijo que él no se iba a vender, porque él prefería mejor ganarse dos pesos, pero se vendió. Y le dije el viernes, cuando pasó, digo yo, dígame que Yesenia está dispuesta a venir, no, que no hacía falta. Y para mí fue que ahí se vendió, claro que se vendió, porque si él no aceptó que yo trajera a mis testigos, los testigos que tenía. Fue porque ahí se vendió el dinero y le quitó cincuenta mil pesos, fue cien mil pesos que tuvimos que pagar. Y el viernes dijo que las que le buscaran cincuenta mil pesos, porque qué sé yo qué, no sé qué. Y él ya sabía, él ya sabía, porque ya ellos, parece que ya ellos le habían dicho, se vendió, fue. Entonces quería coger los, que le dían los cincuenta mil pesos, para tenerlo seguro, los cincuenta mil pesos, más que le dio antes de condenarlo, de hacer que lo condenaran, pues ahí vendése.